Chelyabinsk Chelyabinsk es una ciudad de la Federación Rusa, considerada la novena ciudad más grande de Rusia. Existe un video muy especial en donde se filma una golpiza precisamente en este lugar. El video del que hablamos fue filmado en la calle Kurchatov, el Kina. La fecha de grabación es correcta. Fue filmado a las 2.40 de la mañana el 30 de agosto del año 2014, por consiguiente es ya un video muy viejo. Fue subido a YouTube por el usuario EgozaAS, el 2 de septiembre del mismo año con el título traducido al español de Disney muy severo en Chelyabinsk. Después de que un conductor le obstruye el paso a un minibus y supuestamente discutiendo, no se percata de que de otro vehículo se bajan 4 personajes de series infantiles. Los personajes se encuentran disfrazados de Mickey Mouse, otro de Bob Esponja, uno más de Scratch de la película La Edad de Hielo y un personaje ruso llamado Luntik. Este evento fue filmado por una cámara de video de un vehículo que estaba detrás de toda la escena. Los sujetos de este vehículo no pueden contener la risa que si de verdad fuera una cosa seria, en vez de reírse, se oirían espantados. Lo tiran al suelo y lo empiezan a golpear y a patear riéndose de manera histérica. Si notas, los personajes en disfraz tienen pantuflas y los golpes para nada se ven reales. Si pones atención, también verás que el chofer que gritaba se deja caer muy suavemente al suelo. De forma por demás sarcástica, a uno de los personajes se le cae la cabeza. Y ya para rematar, Mickey Mouse le pone un zape muy suave al sujeto que está en el suelo. Al terminar todo este show, se vuelven a subir al vehículo y se retiran. Y el supuesto tipo golpeado voltea a ver al vehículo que tiene la cámara para recibir la aprobación de que todo salió bien. Se dice que sufrió fracturas en las costillas. Si hubiera sido así, el tipo no se podría ni levantar ni mover con la soltura con que lo hace. ¿Pero qué tiene de especial este video? Nada. Todo fue una broma orquestada por todos los que ves ahí. El chofer del minibus no sabía de esta broma. Tanto el personaje que se baja gritando al chofer del minibus, como los tipos disfrazados, así también como los tipos del vehículo que están filmando, realizaron este video. Como una broma con marca rusa. Ningún personaje salió lastimado, ni tampoco el chofer que estaba gritando. Así que no te preocupes, todo esto fue solo una broma y nada más.